En Salta hay algunas cosas que se están volviendo terribles. Ser mujer, ser joven y ser, sobre todo, pobres. Hoy día, bueno, el motivo que nos reúne, ¿sí? Hoy día vamos a hablar el tema sobre violencia hacia la mujer. Sí, él me amenazaba, me decía, yo te cagas matando. Él andaba con un cuchillo, todo. Si pasa que yo estoy embarazada, yo me pegó. No es que más policías van a atacar las causas de la violencia, es género. Tenés que ir a las pautas culturales, a la educación, a cómo yo me voy construyendo como mujer. Y eso sí, obviamente, es diferente. Muchas veces las decisiones que puedan tomar las mujeres no son libres porque están condicionadas al elemento económico. Las propias mujeres sienten que deben cumplir un modelo. Y ese modelo es fundamentalmente el modelo de la maternidad o de ser las buenas esposas. Seguro que todos en nuestro laburo, en el barrio, con la familia, han escuchado algún caso de violencia, de agresión, de discriminación contra las mujeres. Sí, precisamente esta es la rama donde a esa altura estaba la cuerda, pasada para el otro lado y colgaban dos muñones, atravesando dos muñones de forma anclada. La justicia nuestra determinó que Luján se puso en cuclillas y Janina en punta de pie. Mi papá asesinó a mi mamá y a mis hermanos con un cuchillo de cocina. Mi mamá había reiterado en varias oportunidades, había hecho varias denuncias, pero la policía jamás hizo nada. Uno ve la cantidad de campo, de campo que hay, y yo dentro mío pensaba, qué fácil que es hacer desaparecer a una persona. Qué fácil y qué difícil encontrarla. Hace 140 marchas que vengo pidiendo justicia por el crimen de mi hija, Cintia Vanessa Fernández. Al día de hoy llevamos más de 100 casos que se animaron a salir a la calle junto conmigo para visibilizar lo que es la impunidad en Salta. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para salir a la calle? ¿Esperan ustedes ser padres de las víctimas para venir a unirse al grupo? Yo quiero decirles, señores, que ustedes ni nadie está exento de este terrible estado de policía donde vivimos los Saltaños. Yo quiero decirles, como todos los padres, todas las mías, todas las mías del mundo que tienen un hijo, yo diría, que está asesinado o que está desapareciendo en una situación dramática. Entonces, yo quiero buscar la verdad. ¡Gracias!